Es una propuesta, tenemos que pensar esas tres, son como tres funciones, la de esa coordinación entre asambleas, la coordinación de la asamblea en sí y la portavocía, porque un poco la parte de comunicación pública también lo podemos votar, pero Manuel y yo lo hemos estado medio asumiendo porque no sale relativamente fácil. En el caso de portavocías, vamos a ver, lo de portavocías, yo desde luego lo que sí me niego es a estar en portavocía, o sea, a que cuando alguien diga hay que preguntar qué opina Libres, sea a mí a quien me llama, que es lo que suelen estar haciendo. Entonces eso desde luego me niego a seguir asumiendo ese papel, porque ese papel tiene que cambiar o tiene que ir a otra gente, y además porque en este caso ha habido un problema y ese problema surge precisamente de esa situación. En lo que se refiere a la portavocía de cosas o de noticias o de cosas tal, si normalmente nosotros hacemos o sacamos nota de prensa de una determinada cosa, se pone normalmente abajo quiénes son los contactos y por lo tanto ahí podemos decidir incluso quiénes son los contactos. Si es un tema legal, desde luego le va a tocar más a Darío, le va a tocar más a... Es decir, que habrá personas que puedan tener más papel en esa nota de prensa en concreto y pueden ser las personas que como contactos de pedios pongamos abajo, por tanto esos son los portavoces en ese momento. Y en la mayor parte de los casos eso se va a resolver así. En la mayor parte de los casos si nos van a preguntar es porque nosotros también hemos hecho algo para que nos pregunten, por lo tanto lo vamos a hacer a través de nota de prensa donde sea donde vamos a poner esos portavoces momentáneos, digámoslo así, del tema. Yo creo que eso se puede solventar de esa manera, rotando, claro, en este caso rotando en función de... Claro, pero hay un problema logístico. Yo de las otras cosas que habías planteado y tal, por lo que me tocaba, en el tema de orden del día y de... en el tema este de acta y todo eso y tal, bueno yo pienso que las órdenes del día, un poco con la experiencia también de la asamblea pasada, podemos tratar de fijarlos al máximo posible, luego siempre se pueden colar o se van a colar, lógicamente temas por medio, pero al final de cada una de las asambleas, y lo del acta, bueno, pues decidir quién la va a hacer en cada asamblea, con lo cual tampoco habría mucho problema, la moderación no tiene ningún problema. Yo creo que lo que más importancia tendría es lo de portavoces. Yo insisto en que lo que a mí me molesta es que Libre se identifique quejo, únicamente conmigo. O sea, que cuando alguien tiene que repetir, o sea, yo es que eso es lo que... ahí es donde quiero, fundamentalmente, un paso atrás. ¿Has sido tú o he sido yo? Normalmente o Darío. Claro, sí. No, bueno, luego también Chuchi en algún momento me han llamado, pero bueno, porque él ha hecho un artículo y entonces me llaman directamente a él o tal, pero que... en lo que se refiere al reconocimiento, cuando te hacen una llamada, pues lo hacen de esta manera. Entonces, eso es lo que yo quiero un poco que... que no sea así. Entonces, por lo menos en este primer momento, para que no sea así, me tengo que retirar, al menos ese semestre que estás planteando tú en este caso, ¿no? Bueno, planteemos así, pensemos... ahora no sé. O sea, la coordinación entre asambleas también requiere otro trabajo que hace Manolo habitualmente, que es bastante invisible, pero es muy importante, es que actualiza la página web, es que suba a Facebook tal cosa, mueve información... Y eso si queréis, si no hay problema... Yo mi propuesta es que lo sigas haciendo, no sé qué opina el resto. El problema en eso, vamos, no tengo... ya que lo voy haciendo y además no lo hago yo solo, eso lo hago con Manolo y por tanto, bueno, en eso no habría más problema, ¿no? O sea, yo puedo seguir haciendo eso. ¿Habría una persona dispuesta a ser portavoz o portavoza en estos meses? No es tan complicado, son tres veces al año las que te llaman, no sé... Yo es que estoy en todos los pucheles, entonces no... Yo no tengo problema, pero... Ya ha mirado un poco para atrás a ver si... Es tiempo de caer esas voces, es que... A mí mismo me he llamado más veces y no tengo problema. Bueno, yo creo que tiene que estar... Tú tienes que estar... Tú tienes que ser como el pivote, gancho. Tú siempre tienes que estar ahí, sí. Pero al menos una persona más... ¿Quién quiere bailar conmigo por ahí? Pues nos ponemos dos. ¿Alguna de las compañeras se anima? Yo no me encuentro, ¿eh? Por mí ya la paridad... Bueno, compañero da igual... No sé... Era para abrir el barco... Pues Manolo en la sombra... Un gorro, vamos... Luis... Alguien... Alguien me da igual, pero... Alguien me apunto con Darío... Venga, venga... Ya tenemos... Bueno, pues esto lo vamos... Ya tenemos un salmestre... En la próxima asamblea de todas maneras, devolvo, ¿sabes? Esa es la... Vale, entonces... Ehh... 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 Efectivamente, tenemos una evaluación exhaustiva... Ehh... Ehh... Manolo estaría, entonces... Ehh... 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 Tendríamos estos dos portavoces de momento... Y se iría evaluando cómo... Cómo... Cómo funciona... ¿Os parece? Ehh... Y... Y de verdad que yo ofrezco... Si... Un grado de prensa y demás... Yo encantado... El día que queráis... Lo hacemos... Sería feliz... Solamente lo tenéis que pedir... Porque... Y lo hacemos... Ehh... Vale, pues entonces nada más que quedaría... Bueno, nada más... La discusión de esa agenda política básica de los próximos meses... Ehh... El chaval cantabrista... Ehh... También fue denunciado por... Tenía conciliación estos días... Ah... ¿No sabía? Sí... Me informó la semana pasada... Entonces me... Me preguntó que cuál era nuestra posición... Yo le dije que era la posición de la asamblea... Que no era mi opinión... Pero la de la asamblea era no hacer... Ruido... Mientras... No hacer publicidad gratis a esta gente... Por cierto, ¿ha sido de nuestra conciliación? ¿La de Chiche? ¿Eh? ¿Cuál? Había no sido la... Sí, ya fue... Ah, vale... Ahora nos cuenta... Igual nos lo contamos... Sí, fue en noviembre, ¿no? Era en noviembre, ¿no? Era en noviembre, ¿no? Yo creo que no se ha contado... No, no se ha contado... No se ha contado... No se ha contado... Yo no me he enterado de eso... O sea, yo sé que sea el cerebro... Sí, bueno que lo contarais... Bueno, nada... Sí, el chaval... El chaval este... Bueno... Él tiene conciliación también... Quiere ser en otra posición... Le dije eso... Que en principio libre... Mientras... Iba a ir a conciliación... Y a ver qué pasaba... Y que no iba a hacer publicidad gratis a Alfonso... Obviamente Diego... Que es de lo... Que es antifascista... Desde hace un tiempo... Él quería salir a... ¿No? A... A las barricadas... Y le dije que nosotros llegamos... Allá a las barricadas de momento... No, no, no... Solamente por... Porque creo que decir que... Sigue activo esta gente... Y sigue jodiendo... Bueno, en lo de... Cuando estábamos hablando de... De la organización de portavocías y demás... El... ¿Cómo tenemos el... El... El tema... Eh... Digamos... El tema legal... El tema de que... Eso habría que tocarlo... En un momento dado... A alguien... A alguien... A alguien... Le va a hacer responsable solo a uno... Hay una persona que... A alguien que también... O hay... O se hizo en su día... Se hizo una especie de junta legal... ¿No? Un presidente... Un vicepresidente... Un tesoro... Presidente... Vicepresidente... Y en ese sentido... No sería posible... Eh... Hacerlo todo de manera colegiada... No... El Estado español no lo permite... No... Igual que la manifestación... El derecho... La... La información de una manifestación... La solicita una persona... Aunque sea de una organización... Eh... La responsabilidad... O sea... El que va es uno... Luego... Bueno... Si... Es la organización... Pero... La responsabilidad jurídica... El presidente... Lo le he dicho... Entonces... Con nuestra buena voluntad... Le apoyaríamos... Que pusieran una multa... El pueblo cae... El pueblo cae... Que se la pueda hacer... Se llevarían... Los secretos a la cárcel también... Pero... Sí... Sí... Bueno... Eso lo planteé... Creo que... No sé si en la última asamblea... O en la anterior... La última... Eh... Planteé... El tema de la asociación... Porque la asociación... No nos está valiendo para nada... No la estamos utilizando... Para nada... Y... Realmente... Cuando podamos... porque yo creo que ahora no podemos, yo la disolvería, me quedaría con una asamblea como somos, porque para pedir permisos o para ese tipo de cosas no nos hace falta, pide permiso cualquiera de aquí. ¿La cuenta bancaria la quitamos? Claro, y la asociación realmente no nos está sirviendo para nada. Le hicimos un tema de cuenta, pero la cuenta no la hemos cargado y todo eso. Lo que pasa es que ahora justamente es cuando no podemos hacerlo, porque ahora es porque no termine toda esta historia. ¿Y un caso como este sin la asociación? ¿Cómo nos hubiese juzgado? ¿Habrían denunciado a Chuchi como otro artículo? ¿A persona o a no sé qué o a Dalí por no sé cuánto? No habría, o sea, habrían dicho sí, bueno, libres, pero libres no es nadie, ya no tiene personalidad jurídica nunca. ¿Y no hay manera, Darío, de darle personalidad jurídica conjunta? No, no, pero es lo que dice Manolo, que tampoco es necesario dar personalidad jurídica. Claro, no existe, o sea, si quieren enjuiciar a la Esquerra Republicana de Cataluña es su representante legal que sea el presidente el que paga. No encarcelada a toda una organización, o no la multa. Bueno, esto es un poco la agenda política, al menos los tres problemas principales. ¿Se escuchan propuestas? Yo sí, no sé, una puta mordaza esa, que es que se abarca más y nosotros no decimos nada. Ahora ya, o sea, el anonimato en las redes también lo quieren penalizar. Bueno, es tremendo, tremendo. Te pueden meter los troyanos ahí, pues si has hecho algo, como si fuese... Y va a ir a más, eh, va a ir a más. Vamos, yo no sé. Yo, de hecho, el primer punto tenía la ley en mordaza, o sea, retomar con fuerza. Incluso algo que no estábamos haciendo que se podía hacer y que en algún momento hubo esa presión a la delegación del gobierno, o incluso a la justicia aquí en Cantabria, exigir saber qué está pasando. Cuántas multas están aplicando de la ley en mordaza, sabéis que el primer año si conseguimos... A nivel local, dices. Claro, en Cantabria. Bueno, aparte de la solidaridad y el enganche con todo lo que pasa en el Estado, la delegación del gobierno y el sistema judicial en Cantabria han dejado de sentir el aliento sobre el tema de la aplicación de la ley en mordaza. Y se está aplicando. Entonces, yo creo que... Yo tengo el bien punto. Lo sacan normalmente, sacan, el año pasado lo sacaron al menos. Sí, que fue aquello cuando salió, se descubrió que era altísimo, ¿no? El falario lo venía controlando y lo sacó el año pasado. Y antes de que sacó eso, se hizo una... No sé si hice yo un artículo particularmente o se hizo una... Pero recuerda que la primera vez que lo sacaron fuimos incluso, nos encontramos por lo de Podemos, que fui yo, en nombre de libres, a hablar con el delegado del gobierno, hicimos caña... Entonces, no era un año completo cuando estuviste, cuando estuviste tú y eso. No era un año completo, era tal... Y salía exagerado. Exagerado. Bueno, que podía ser exagerado, ¿eh? No, era exagerado porque yo creo que ahí había problemas. O sea, en la manera en que habían valorado las cosas, había problemas. Pero luego salieron el año pasado las del año, los de ese año entero, ¿no? Y también Cantabria salía muy bien favorecida. Y bueno, yo hice una... No sé si hice el artículo para eso o un comunicado. Pero bueno, debe estar por ahí. Salían todos los datos y se valoraban en su momento, ¿no? Y me imagino que ahora sacarán otro resumen de la aplicación. Con lo cual, bueno, habrá que estar de atento porque sí, habrá que entrar en eso. Me parece que están también emitidas sanciones que están metiendo para recaudación, como son los de botellón, la inteligencia de drogas... Sí, la mayor parte de las que salen de sanciones son de esas. Son de droga, consumo y no sé si traslado... Desacratos y arma blanca. Y circulando... No sé cómo es la... Llevar una navaja así cuesta 300 euros y pierdes la navaja. Pero no saben porque están también a las prostitutas, eso les da vía libre. La legalidad en la que están, pues a mí les da hora por poner las multas a esta gente. O sea, hasta la banca no puede. A mí me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo la manipulación de la información. O sea, cómo están tirando... Sí, pero digamos, yo me centraría un poco en lo que nosotros podemos meternos. O sea, cuando por ejemplo manipulan la información sobre un Twitter o una Twittera que han denunciado o sobre tal, ahí tenemos que entrar a saco. La manipulación general, claro, vamos, lo de los bots de Rusia... Sí, en general es que pasa todos los días. No, no, pero vuelvo a nuestro ámbito de la manipulación. O sea, que el inglés también tiene como que saber hasta... Sí, claro. Ahí, en el tema de digital hay dos leyes que quieren aprobar el PP combinadas. Que yo me estoy informando un poco, pero es que es complicadísimo porque como es legislación europea también, que os podré pasar un informe o de cosas que han salido en el salto y han salido también en Barea por el tema del anonimato y después lo que ha aprobado Estados Unidos, que están en veremos y aquí en Europa lo que entra, que ya es la neutralidad de la red. Eso podríamos hablar de ello y sacar un... Bueno, os podría informar poco a poco porque es un tema muy complejo, es demasiado técnico para entenderlo, pero vamos, si lo ponemos en modo analógico, es lo que está pasando en la calle y lo quería llevar a las redes, básicamente. O sea que eso también tendríamos que hacer algo de incidencia. Hay informes por ahí, pero bueno, todavía en España todavía está... Porque PP lo ha sacado un poquitín y no sé por qué la ha vuelto a aparcar. No sé por qué. Está recurrida en Estados Unidos, que debe estar muy claro que haya salido. Porque tiene que... Eso es quitar, derogar la ley de Obama, que es el que aseguraba la neutralidad de los proveedores y para quitarla tienen un par de procesos y no han llegado al final todavía. Todavía no se han ganado la primera parte. Van a ganar primero, sí. Pero el PP, la otra combinada del PP es la del anonimato. Eso no sé por qué la han parado, creo que sea por el 21D o porque no ha entrado en el debate. Pero seguirán con él, porque creo que lo quieren aprobar. Sí. Dicen que no vaya a ningún lado, pero bueno. Yo no sé si eso es un tema, yo lo que creo, yo no estuve en el último año, pero lo que siento es que cuando arrancamos, hacíamos mucha campaña, lo cual me parece muy útil. O sea, no esperar a reaccionar ante los eventos, sino tener campañas. Campañas en la calle. En la calle, en las redes, en las que podamos posicionar temas. Entonces, si leyes mordazada es un tema, pues habría que pensar una campaña alrededor de leyes mordazada en el aspecto que esté más candente ahora. Si el tema de libertad digital es un tema ahora, que yo creo que es un temazo, y que además nos conecta con la gente joven que no entiende lo de la falta de leyes que te garantizan libertad, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo otro tema que a mí me parece muy importante y quizá era una manera para mí de atacar el tema peleagudo sin hablar del tema peleagudo. El tema de la legalidad vigente, ¿no? La legalidad es vigente, porque las leyes mordazadas son legalidad vigente. Y ahora todo el mundo está definiendo la legalidad vigente porque es lo que da estabilidad al sistema. Es el discurso. Entonces, no sé si de una manera de... Lo estaba pensando ayer, que de una manera quizá de articular parte de nuestra agenda política sería Si nos planteamos para los próximos meses dos campañas, ¿sí? Porque tampoco tenemos capacidad para hacer 22, pero dos campañas que tengan una parte física y esa parte física puede ser un seminario, un taller de formación, un no sé qué, ¿no? Imagínate que si estamos con el tema de libertades digitales hacemos una formación en la que invitamos a los tuiteros más conocidos de Cantabria y a los... porque no son necesariamente periodistas, sino a los... ¿cómo se llaman? Los influencers, gente que... Sí, sí. Es una manera de que o llegar a otra gente, de que se difunda el mensaje de otra manera, pero encima estamos generando capacidades, o estamos formando. Pero eso tiene pareja una campaña de imagen en redes y tiene una campaña en la calle con un par de acciones, pues volvemos a estar en la calle poniendo temáticas. Si decimos ley en Mordaza, no se puede olvidar lo que está pasando, ¿no? Tú estás subiendo una cantidad de información. Es un escándalo. O sea, es que ya no se hace escándalo. Pero o sea, ya lo de los titiliteros es una broma dado a lo que está pasando. Ahora la sindicalista esta, ¿no? Vasca también la acaban de... Sí. Los raperos. Los raperos. ¿Para qué entren en cárcel? Entonces, todo esto. Bueno, pues hagamos una campaña, consolidemos, cojamos los casos y vayamos sacándolos cada semana uno. O sea, un par de campañas o tres que nos vuelvan a articular, ¿no? Yo creo que nos daba mucho sentido cuando decimos cosas así. Yo diría, vamos, pienso que tenemos un poco que ver lo que está pasando y eso. Entonces, seleccionar quizás ahí. Claro. No lo sé. A mí me parece que hay dos cosas, o sea, en el último periodo hay dos cosas, vamos, muy graves, gravísimas, desde mi punto de vista, ¿no? Una tiene que ver con el reporte democrático y de la libertad, en general y de derechos en general y eso tiene que ver, desgraciadamente, con el caso La Cosa o el no sé qué, que es Cataluña, que es el artículo 155, la aplicación del artículo 155, que no solamente es una aplicación para restablecer la autonomía, como se viene diciendo, sino que además, bueno, le han dado contenido, han conseguido dar contenido y el contenido más reaccionario que era posible darle a ese artículo, el significado, bueno, pues eso, lo que hemos visto, ¿no? O sea, el deshacerse de instituciones que estaban consolidadas democráticamente, meter a la cárcel a una serie de gente, etc. Bueno, esto por una parte, el contenido de contenido no es algo que se va a aplicar a Cataluña, sino que ha venido para quedarse, seguramente, y se va a aplicar en otros lados, o sea, va a tener posibilidad de aplicarse en otros lados con ese contenido seguramente que ya ha consolidado ahí. En cierto modo no es lo mismo, pero tiene que ver también con la propia intervención del Ayuntamiento de Madrid, con las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, es otra injerencia, es decir, lo que parece que está pasando desde un punto de vista de recorte de libertades políticas en este sentido, no es ni más ni menos que una recentralización del Estado, es decir, una disminución de las autonomías de las diferentes instancias, municipales, autonómicas, etc., etc. Yo creo que eso es muy importante, no nos estamos atreviendo a tocarlo porque tocan elementos sensibles, pero desde mi punto de vista, para libres eso es fundamental hacerlo, es posible que además con estas posibilidades no haya ni siquiera planteamiento de reforma constitucional porque no les hace falta, se está admitiendo, está pasando, y por lo tanto por ahí van a ir las cosas, y yo pienso que eso lo teníamos que pensar, desde el punto de vista también de campaña política, me refiero en ese sentido. La otra cosa que yo creo que también está pasando, y que tendríamos que analizar, o sea, porque qué está pasando con el sistema judicial, bueno, en primer lugar, qué está pasando con el Tribunal Constitucional, y si tenemos que dar respuesta también a ese instrumento, el Tribunal Constitucional en este momento está haciéndolo todo, está siendo el instrumento que se está utilizando y se está arrojando contra todo. Habrá que dar, a lo mejor, tendremos que plantearnos la respuesta a esa institución, al Tribunal Constitucional, porque tiene, de hecho está interviniendo en recortes de libertades, etcétera. Y la otra cosa, bueno, y el propio sistema judicial, es decir, que no hay ningún juez donde caigan los casos que sea, o sea, de repente aparece la mela, no sé quién, y todos son de una canalla impresionante, es decir, no hay, no hay jueces que les caigan estos casos que podamos ver que tiene otro tipo de sentido. Pues a lo mejor hay que pensar un poco. Porque han movido el tablero y han colocado la... Eso es denunciable, precisamente por eso. Ese es el problema. Claro, estamos un poco en esa idea. ¿Qué está pasando ahí? O sea, habrá que pensar que se está judicializando un poco porque es la manera en que están tomando ese tipo de cosas. Y ya la otra, todo esto un poco viene a puento de todo lo que sería los recortes de libertades, derechos, etcétera, y la otra parte que sería principalmente pues todo el aumento de la represión. Que tiene un poco que ver con eso. Es decir, que a los raperos les meten en la cárcel porque deciden subir un día el tema de la sentencia para que entren en cárcel. Es decir, que es una... situación muy intencionada absoluta. Entonces yo pienso que por ahí va. Desde luego las leyes de Mordaza irían en toda esta otra parte. Pero las leyes de Mordaza también ahora acababan de llegar una cosa que descubrí de Valladolid. Están empezando a aparecer ordenanzas Mordaza que están respondiéndose también. Bueno, de hecho hay ordenanzas curiosas. Estaba pensando también la ley de espectáculos por ejemplo de Cantabria. Parece una gilipolleta que voy a decir. Pero es una de Mordaza. Está impidiendo por ejemplo que las asociaciones de vecinos o las juntas o quien sea haga cosas en la calle. Es casi imposible. Porque han puesto tales requerimientos económicos que es... Igual que no meten multas en lugar de meternos para crecer alguna vez lo que están haciendo es exigir unos seguros. Unas fianzas tan altas que ninguna organización se puede permitir hacer casos en la calle. Y es muy interesante por ejemplo cuando la asociación de vecinos de Cueto que no sabéis pero ha sido retomada por la gente o ha sido han sacado a los venidos al ayuntamiento han empezado a hacer cosas más políticas anda casualmente salen todos los reglamentos reglamentos de uso de edificios públicos reglamentos de ley espectáculos reglamentos de tal y los están a las gilas se les ha pasado también ¿no? Cuando intentaron hacer una de sus encuentros en la calle que sí hay ordenanzas y aplicaciones porque claro si desde arriba se hace porque no se va a hacer nada. Ahí yo no sé yo he tomado nota de tu yo creo que no hay que tener miedo de entrar a la cosa del coso siempre que no sea de mi punto de vista solamente eso. Es decir si yo pienso en un ataque a la democracia o un golpe a la democracia también es pum 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 ¿sabes? Estoy pensando como casi como campaña didáctica ¿no? ¿Qué significa atacar a la democracia? Pues es lo que está haciendo el Estado ¿no? En múltiples facetas Entonces todo el tema de la pérdida democrática en general y eso incluye lo de Cataluña pero incluye otras muchísimas cosas que están ocurriendo en el país todo el tema de este bajo judicial y el tema de represión y son como tres ángulos fuertes ¿no? Y me parece que no daría suficiente materia gris para articularnos y para conectar No sé No sé si el juicio de estos chavales los de Ansasu va a ser en este trimestre ¿no? Me parece que va a ser en febrero así Esa es otra gorra También creo que es otra gorra con uñas y dientes Claro lo que pasa que yo creo que realmente a mí me parece que el plan de la democracia si tenemos tres ejes claro y todo cae ahí nuestro tema es Cataluña nuestro tema es la pérdida de garantías democráticas y eso nos da igual que sea a Cataluña al Ansasu protestar un delito Hoy he sacado la razón o ayer los retratos de todos los chavales de Ansasu llevan días los pasos están diciendo o sea que un violador le respetamos la cara pero a los muchachos de los Asasuma con todo el argumentario de que pobres guardias civiles que iban a matarles y tal y cual y la la fotogalería de todos la mayoría se suicida en cuanto son mayores de nada yo pienso que hay una cosa que sí deberíamos tratar de hacer y es que bueno sobre todo porque Libres con el conflicto este hayamos resuelto no hayamos resuelto pero hasta ha quedado un poco tocada en la ciudad esto se conoce perfectamente y por lo tanto yo pienso que a lo mejor sí deberíamos aparecer en el sentido de eso de un comunicado o algo lo planteó Nieves lo que pasa que claro que era un poco tratar de ver qué es lo que había pasado en el último tiempo un año como de resumen un año sí o menos o seis meses o algo así resumen cómo había evolucionado la situación política y la represión en ese tal y sacarlo pues a principios del año que viene o algo así que diese un poco la idea de que bueno seguimos vivos nos estamos planteando estos ejes y nos estamos planteando un poco ¿Ahora el segundo Univado sacaría más sobre Cantabria o General? Yo lo sacaría en términos generales y luego aplicando a Cantabria como venimos haciendo un poco en Cantabria no tenemos esto ya lo hemos planteado a veces en las asambleas es decir en Cantabria no hay suficiente libres no tiene suficiente material para poder sacar cosas o sea podemos sacar eso en un momento determinado que sí que las sobre todo por parte de Botellón y no sé qué pues han aumentado mucho las sanciones en este sentido tenemos a los grupos estos de lo de preguntarnos delito que desde luego no han pasado por nosotros han tenido su propia dinámica y tal nosotros hemos sacado normalmente comunicadores de apoyo y esas cosas pero no está pasando por aquí y el tema ni siquiera el tema antifascista está pasando por nosotros porque hay otra asamblea por ahí quiero decir nosotros no tenemos suficiente entidad en ese sentido yo pienso que nuestra opinión y nuestro planteamiento y no está mal que lo sea al menos en una parte tiene que ser a nivel estatal está pasando a nivel estatal aunque luego apliquemos encantaría tal cosa encantaría tal yo lo habría incluso no lo preguntaba no precisamente yo lo habría incluso europeo somos lo que somos porque estamos en esta pandemia y porque estamos en Europa es cierto el tema de migración de falta de libertad en ese aspecto es brutal y cada día es peor entonces bueno a mí no me parece mal sacar algo no sé es un tipo informe bueno un poco comunicar algo sí un poco de yo creo que en la pata de formación o que estuvimos dando talleres creo que estaría bien hacer un informe de lo que ha pasado el último año en España a nivel de libertades por algún caso de ejemplo aunque no sea de Cantabria creo que eso se puede hacer y algo que sea difundible entre las asambleas de tal manera que se las pueda hacer llegar para que lo pasen entre sus socios y se difunda a nivel papel además incluso no haría nada de redes ni bueno que esté colorado en la web y eso pero a nivel papel un informe bien pero entonces ¿por qué no nos planteamos otra cosa? porque es bien interesante lo que dice ¿por qué no nos planteamos combinar las dos cosas? es decir si tenemos tres bueno no sé si lo tenemos lo tenemos que decir aquí pero si tenemos tres ejes grandes ¿no? está la idea de hacer algún tipo de pronunciamiento para retomar la presencia ya porque hay que hacerlo y lo que tú planteas me parece bien interesante ¿por qué no nos tomamos quizá un poquito más de tiempo no mucho más pero hacer casi como no sé si llamarlo un panfleto un dossier de 12 16 páginas en el que apuntemos la situación en cada una de estas tres grandes preocupaciones que tendríamos si es que estas son las tres y ponemos uno o dos casos como ejemplo en cada uno no hay que desarrollar todos pero un par de casos en cada uno o tres tres casos un párrafo en cada caso en cada uno de estos tres grandes capítulos entonces elegíamos nueve casos no sé o lo que sea para mostrar esa pérdida de libertades democráticas ese problema